Bien, continuando, habíamos visto el algoritmo de Quicksort. El algoritmo de Quicksort tiene, vimos que al parecer tiene esperanza de funcionar bien, pero en el peor caso, ese algoritmo tiene una complejidad de n cuadrado, lo que no es muy bueno, de hecho, funciona como algoritmos que son intuitivos, como el Insertion Sort que vimos al comienzo de esta unidad, y Quicksort, como les había adelantado, es un algoritmo que funciona, es uno de los tres algoritmos que funciona con el óptimo asintotismo. Bien, entonces vimos varios casos distintos al peor caso, vimos el mejor caso, y el mejor caso es precisamente el óptimo, que es n log n, esa complejidad. Vimos casos en los cuales teníamos, suponíamos que las particiones se producían en una proporción 90-10%, es decir, 90% en una de las particiones, los datos, y el 10% en la restante. Y en esa situación tan particular, el algoritmo seguía teniendo una complejidad, el óptimo asintotismo en complejidad. Vimos el caso de si teníamos mala suerte o buena suerte, es decir, buena suerte, cuyo caso se dividía en partes iguales, en la partición de la entrada, y la siguiente llamada recursiva, teníamos mala suerte, en la cual teníamos una vacía y la otra con el resto de los datos, otra partición con el resto de los datos. Y en esas circunstancias también el rendimiento era el óptimo. Entonces, lo que vamos a ver es una modificación del algoritmo Quicksort, lo que se llama Randomized Quicksort, y vamos a ver de qué consiste, y vamos a hacer la demostración de su complejidad. Ya. Esto, sí. Ya, y es... ¿Cómo se llama? Quickset entonces ¿cuáles son las características de esto? el tiempo de ejecución es independiente independiente de la entrada o sea, del orden no hace ninguna suposición sobre sobre la distribución de la entrada suponer es el verbo que tenemos que usar en español este es un paréntesis porque existe la costumbre en nuestra área de muchos estudiantes de usar la palabra asumir como sinónimo de suponer y asumir uno asume una responsabilidad asume un cargo eso es asumir pero no tiene nada que ver con suponer entonces viene eso es lo que se llama la influencia del inglés es que en inglés se dice assume assumption pero suena horrible cuando empiezan a dice asumimos y dice que asumimos un cargo una responsabilidad etcétera ojo con eso el lenguaje es importante es importantísimo ninguna ninguna una entrada particular puede producir el rendimiento del peor caso vamos a ver que el peor caso va a tener una probabilidad distinta de nula pero si eso ocurre una vez la misma entrada la la vuelvo a usar en el algoritmo no va a producir de forma determinista el peor caso entonces y en que consiste esto consiste en que el pivote se escoge elige aleatoriamente se escoge el aleatoriamente esa es la gran idea del randomized quicksort que ninguna por lo tanto si yo escojo aleatoriamente el pivote no no como la versión original que teníamos el último elemento del arreglo si lo cojo aleatoriamente tal vez si tengo mucha mala suerte me va a generar siempre particiones en las cuales una de ellas está vacía que es el peor caso sin embargo eso se va a dar una vez pero si yo incluso la misma secuencia la ingreso no se va a volver a repetir porque supuestamente la elección aleatoria tiene que ser independiente de la otra por tanto eso debería ser así esta demostración que vamos a ver a continuación va a utilizar conocimientos que se ven en el ramo de probabilidades si uno es cierto de probabilidades no es un requisito de este curso a mi me gusta poner esta demostración porque da de forma completa la muestra del tiempo de ejecución de este algoritmo y no es algo que definitivamente yo voy a evaluar sino que sencillamente esto es para que ustedes vean cómo se hace y existe también un área grande que no cubrimos y es que es analizar el tiempo de ejecución de los algoritmos en valor esperado en valor medio entonces vean análisis entonces el tiempo de ejecución es una variable aleatoria esto es suponiendo que que cuento con un entre comillas buen generador de números aleatorios con mucha comida buen porque que se define como bueno eso depende pero lo que quiere decir es que la generación son números independientes aleatorios unos de otros y y por lo tanto tiene propiedad estadística es todo tema tener buen generadores de datos y un tema que se va desarrollando que sigue expandiéndose en investigación entonces vamos a definir para esta variable x sub k como una variable indicatriz que es 1 si genera una partición k,n-k-1 y 0 en otro caso entonces esto es una una variable indicatriz indicatriz acento no indicatriz no tiene acento es una variable aleatoria indicatriz entonces el valor esperado de x podría hacer un paréntesis aquí para aquellos que no han tomado probabilidad pero el valor esperado es como el equivalente al promedio es decir si yo tengo supongamos voy a hacer un paréntesis supongamos que yo tengo un dado de 6 caras ¿no? incesgado es decir que esto implica que más o menos la probabilidad de sacar un 1 es la misma que la probabilidad de sacar un 6 un 3 un 4 un 5 etc ¿cierto? entonces que la probabilidad de cualquier es un sexto ¿cierto? para cualquier valor la probabilidad y 1 a 6 ¿cierto? la probabilidad es un sexto entonces si yo le pregunto a ustedes cuál es el valor esperado de un lanzamiento de este dado eso está definido el valor esperado como de esta variable llamémosle z se define como la sumatoria de la probabilidad de perdón z por la probabilidad de z sobre todo z eso es lo que se define por lo tanto esto es la sumatoria de i igual 1 a 6 de i por un sexto que es la probabilidad de cada una de las escalas ¿cierto? y eso me da un sexto 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y esto es 3 6 10 15 21 21 21 sextos es el valor medio ¿está bien? sumé bien ¿verdad? en 3 6 10 15 21 21 sextos sería el valor medio de eso entonces eso es porque es una variable aleatoria que es discreta el lanzamiento del dado ¿cierto? pero podría ser una variable aleatoria continua como por ejemplo la gaussiana etc y la gaussiana tiene esta forma así así más o menos y tiene un valor medio esto corresponde al valor esperado z z z z z pero solamente que tengo una idea esto no tiene intención de ser ni riguroso ni exhaustivo coloquialmente informalmente a tener una idea del valor esperado básicamente lo que hace es como el equivalente de un promedio ponderado eso sería un promedio ponderado ¿sí? entonces esta variable de x sub k tiene también la probabilidad es x sub k por la probabilidad de x sub k de eso ¿sí? entonces esto es cero porque x sub k vale cero por la probabilidad de que x sub k es igual a cero más uno por la probabilidad de que x sub k se igual a uno ¿sí? entonces esto es el único término que se mantiene y entonces el valor esperado de esa función de esa variable aleatoria indicatriz es la probabilidad de que x sub k se igual a uno ¿cierto? por lo tanto tenemos que calcular esto veamos un poco que significa que x sub k fuera uno dice se genera una partición k por un lado y la otra es de tamaño k n menos k menos uno es decir que está en la en esas posición exacta si el generador de número aleatorio es muy bueno es bueno es suficientemente bueno quiere decir de que la probabilidad de cualquier elemento en el arreglo de ser escogido es es la misma y si mi arreglo tiene un tamaño n así como en el dado era un sexto se fijan que era incesgado es decir si nuestro generador de número aleatorio es incesgado cualquier número de mi arreglo tiene la misma probabilidad por lo tanto si el dado era un sexto aquí es uno partido por n entonces si nosotros vemos ahora el tiempo de ejecución que es una variable aleatoria va a ser el tiempo de ejecución de una partición cero más el tiempo de ejecución de n-1 más el algoritmo para generar la partición que era teta de n esto si la partición es cero n-1 es decir este es el peor caso el primero luego el siguiente mejor teníamos t de 1 más t n-1 más teta de n si tenía la partición 1 n-2 ¿cierto? t de k más t de n menos k ah me equivoqué este era n-2 menos k menos 1 más teta de n si tenemos la partición k n menos k menos 1 ¿sí? y la última que sería también el peor caso pero digamos su versión simétrica si la partición es n-1 cero ¿sí? esto que es una función de llave que tenemos muchas opciones la podemos colapsar utilizando esta función indicatriz esta función indicatriz que vale 1 para esta partición que vale 1 para esta partición en particular entonces como es función de k esto lo puedo expresar esta llave la puedo colapsar en una ecuación en una sola línea utilizando la función indicatriz la variable indicatriz tengo entonces x sub k t de k más t de k n-k-1 más t de n es decir como 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 x sub k vale 1 cuando esto es verdadero entonces quiere decir que me va a dejar una de las tantas sumas y todas las demás componentes de la suma se hace ese sí entonces es un pequeño truco no me gusta la palabra truco pero o sea digamos una herramienta ingeniosa para colapsar esta expresión que son muchas dentro de una sola y ahora vamos a calcular lo que andamos buscando el valor esperado del tiempo de ejecución corresponde el valor esperado de la suma ahí la esperanza o el valor esperado es un operador que es lineal por lo tanto esto significa que esto entra dentro de la suma así esto bajo la suposición que x sub k es independiente independencia sobre eso eso es acá bien y esto queda esto que está aquí ya vimos que era 1 partido por n nuevamente aplicamos linealidad en esta parte de aquí es decir, el operador Esperanza pasa a cada uno de estos términos de forma separada entonces hemos aplicado linealidad en cada uno de los términos esto es veamos podemos pasar separarlo y dejarlo más así de esta forma me estoy comiendo la sumatoria una cosa aquí antes de seguir el valor esperado de teta de n teta de n no depende de k es siempre teta de n y es la función en notación asintótica es decir, una función de n que no es una variable aleatoria y que vamos a aplicar siempre por lo tanto el valor esperado de algo que no es una variable aleatoria es decir, una constante es la misma constante por lo tanto esto de acá es teta de n por lo tanto nos queda la sumatoria de teta de n es k igual 0 a n ustedes se fijan entonces esto de acá es teta de n porque tengo n veces teta de n dividido por n nos queda teta de n esto de acá para k igual 0 esto vale n menos 1 cierto el t esto es t de n menos 1 para esto para k igual 0 cierto t n menos 2 para k igual 1 y así hasta t de 0 cuando k es igual a n menos 1 cierto ahora si nosotros analizamos los términos que están acá en este en este otro sumando tenemos que esto es t de 0 cuando k es 0 t de 1 cuando k es igual a 1 y esto es t de n menos 2 cuando k es igual a cuando k es igual a n menos 1 cuando k es igual a 2 ¿cierto? ¿está bien esto que estoy haciendo? cuando k no cuando k es n menos 2 estoy tinteando ahí y t n menos 1 cuando k es igual a n menos 1 que es el último valor de de la sumatoria en esto si vemos esto va en orden ascendente hacia acá y este va en el otro ascendente pero es la misma suma es decir y como las sumas son conmutativas esto está lo mismo por lo tanto esto es es 2 2 sobre n de la sumatoria de k igual 0 a n menos 1 de e de t de k ¿cierto? más t de n y aquí vamos a hacer otra herramienta es un poco ingeniosa vamos a a absorber el término para y k igual 0 k igual 0 y k igual 1 en teta de n y esto es por conveniencia por conveniencia por conveniencia se nos queda si hacemos eso así aquí queda 2 sobre n y ahora parte de 2 hasta n de n de t de k más t de n entonces entonces ¿qué es lo que queremos hacer? queremos probar que el valor esperado de t de n es menor o igual a una constante a n log n con a mayor que 0 entonces vamos a hacer un caso de base y si escogemos elegimos a lo suficientemente grande de tal manera sabemos que la sumatoria de k igual 0 a n menos 1 de k log k es menor o igual a 1 medio n cuadrado log n menos 1 octavo n cuadrado entonces reemplazando hicimos perdón dado que hemos hecho este supuesto elegimos a lo suficientemente grande para que esto se dé se lo puedo reemplazar en esta ecuación de acá entonces me queda menos o igual a 2 sobre n cae por 2 a n menos 1 a k log k más teta de n ¿sí? utilizando ahora utilizando ahora esta otra relación tenemos que es menos igual a 2 sobre n medio n cuadrado log n menos 1 octavo n cuadrado más teta de n esta parte es igual eso se cancela n log n que es lo que deseamos menos creo que me olvidé hay una constante el a tiene que salir para afuera entonces esto es a veces log n menos menos a n cuartos menos teta de n y esto es menor o igual a n log n si este término es mayor o igual a 0 ¿cierto? y eso se consigue si a es suficientemente grande con esto entonces podemos decir que e de t de n del tiempo de incusión el valor pegado del tiempo de incusión es o n log n que es lo que andamos buscando entonces en el valor medio tiene el óptimo asistótico y por su naturaleza este algoritmo es en la práctica es quicksort en la práctica es tres veces más rápido que Mersot un poco reflexión aquí si bien es cierto ambos comparten el óptimo asintótico el óptimo asintótico es el mismo independiente de las constantes que tengan este se demora un tercio del tiempo de Mersot lo cual es bastante pero desde el punto de vista de notación asintótica son equivalentes por lo tanto por lo tanto si esas diferencias constantes uno las empieza a notar y son importantes trabaja este algoritmo trabaja bien en caché en memoria caché y como ya habíamos señalado es un algoritmo muy práctico por lo que se utiliza muchísimo de hecho debe ser el algoritmo de ordenamiento que más se utiliza sin embargo habíamos dicho que no es el único algoritmo hemos visto dos que tienen el tiempo de ejecución óptimo Mersot y ahora Wixot sin embargo hay tres así que ahora vamos a ver el tercer algoritmo de los cuales nos vamos a aprender cómo operan y su función y todo porque son algoritmos famosos y ese es Hipsot Hips yo lo traduciría como montículo este tiene un tiempo de ejecución o en el OVN es decir el óptimo ordena in place es decir en el mismo lugar lo cual significa que no necesita utilizar más memoria utiliza una estructura de datos llamada HIP HIP o montículo ¿qué es un HIP? puede ser representada por un árbol debe satisfacer la propiedad que si B es hijo de A entonces la llave de A es mayor o igual que la llave de B entonces es decir que si tenemos mal el arreglo el padre I es mayor que esto se traduce que el elemento en la raíz del árbol es el mayor es el mayor es el mayor nosotros usaremos MaxSkip son aquellos que cumplen con esta propiedad vamos a hacer el siguiente ejemplo 1 16 16 14 14 8 7 2 4 1 acá 10 9 9 9 3 este árbol corresponde tiene los subíndices los voy a poner en otro color aquí en azul 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 esta representación corresponde a un arreglo a que es 16 14 10 8 7 9 3 2 4 y 1 este arreglo ustedes se fijan que tiene en azul los subíndices 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 y 10 puedo ver pantalla completa no, no sé yo sabía que podía expandir 100% tampoco puedo vender bueno ahí se alcanza a ver con buena voluntad el el 16 es el 1 y se va llenando así 16, después el siguiente el 2, el siguiente el 3 el siguiente así, etc. entonces se va llenando 1, 2, 3 es decir siempre el primer elemento está acá en la raíz el primer elemento en la raíz luego el segundo elemento lo pongo a la izquierda lo voy llenando de forma balanceada es decir, si tengo un árbol binario esto lo voy llenando así siempre tratando de de izquierda a derecha lo voy llenando en ese orden no sé cómo ponerlo es decir voy llenando así ¿se entiende? y por eso puse en azul que corresponde al subíndice de cada uno de los datos en su representación como un eh arreglo dentro del dentro del árbol entonces el hip está basado en un árbol binario binario completo o lo más completo posible y por lo tanto su altura es o lo que viene ¿cierto? entonces además podemos definir ciertas funciones 2 2 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 11 10 7 12 11 ¿Qué son estas funciones? Si yo quiero saber cuál es el, por ejemplo, el padre de 7, el padre de 7, aquí dice que tiene que ser return y medio, el ceiling de y medio. Entonces este 5, ¿cierto? El índice, el índice es 5, la mitad de 5 dividido en 2 es 2 y medio, es 2. Entonces esto quiere decir que el padre es el 14, ¿cierto? Y si vamos al árbol, el padre de 7 es efectivamente 14. Si queremos ver otro, pongamos 3. El padre de 3 es, la mitad de 7 es 3 y medio, es 10. Entonces es 10, que es padre de 3. Y así sucesivamente. Si quiero ver el hijo izquierdo de 1, por ejemplo, tengo que multiplicar el índice por 2. Por ejemplo, el hijo izquierdo de 10, o sea, de este elemento 10, el hijo izquierdo dice que es multiplicar por 2, es 6, es 9. Vemos aquí, el de 10 es 9, o sea, esto funciona. Y esto visualizado aquí sería así. Ah, me equivoqué, concluyendo. Era el índice 6, 2 veces 3 es 6 y es el valor 9. Si yo quiero ver ahora el hijo derecho, hay que retornar 2 y más 1. Entonces, por ejemplo, el hijo derecho de 8, de 4, es 2 por 8, 2 por 4 es 8, más 1 es 9, es decir, es 4. Y aquí aparece justamente. Entonces, esta función es muy simple, nos permiten, dado que esto se va llenando de esta forma tan lógica, así como la forma que uno escribe de izquierda a derecha, y así va completando los niveles del árbol, nos permite escribir estas funciones para conocer el padre de un nodo, o conocer el hijo izquierdo y el hijo derecho, así que existe. Entonces, dado un MaxHip, este en particular pregunta, ¿es un MaxHip? ¿En qué consistía el MaxHip? Significaba que si un nodo era el padre, el padre tenía que ser siempre mayor que los hijos, ¿cierto? ¿Y eso se cumple? Al parecer sí, se cumplió, este es un MaxHip. Entonces, vamos a ver la primera función que convierte, que ayuda a convertir un MaxHip. Y esta función se tiene que ejecutar de forma recursiva, vamos a asignar a un índice L, el valor, y es decir, el hijo, el índice, ¿no? el índice Hijo Izquierdo, R, el índice del Hijo Derecho, del nodo cuyo índice es el nodo i aquí preguntamos if l menor o igual que heap size de a i adl es mayor que adl entonces la variable larges se le asigna l si no la line se le asigna l preguntamos de nuevo if r es menor o igual que heap size a y adl adl mayor que a en este caso en este caso la line es la signo por último preguntamos if largest es distinto de i entonces intercambiamos el change adi adi con a de largest y llamamos recursivamente la función max necesito necesito hacer una nueva pausa disculpa disculpa bien ese es el es el el algoritmo vamos a hacer una cosa lo vamos a copiar entero así pequeñito así pequeñito y aquí dice no era eso lo que quería hacer quería hacer esto un poco de esto entonces vamos a probar con este en este heap en este en este arrobinario que no sabemos si es un max heap un poco de esto ¿Ustedes se fijan? Este no. Hace que se nos rompa la propiedad de MaxHip. ¿Cierto? Esto debiera entonces ejecutarse de tal manera. Si yo llamo MaxHipify. De hecho, y lo voy a llamar. Vamos a llamar MaxHipify. A, como el 2. Es decir, en ese elemento. Para que construya ahí el MaxHipify. Fíjense ustedes que si tal cual como está construido el algoritmo. Supongamos que yo lo llamo con A de 1 aquí. Es decir, con la raíz. Que va a decir a la raíz el izquierdo el 2. El R va a ser 3. Y pregunta. Si L es menor que el hip size de A. Es decir, es menor que cuánto esto. Máximo 10, ¿no? ¿Es menor que 10? Sí, es menor que 10. ¿Y A de L es mayor que A de I? No. ¿Cierto? Porque A de I es el mayor. Entonces, esto no se cumple. Entonces, a larges le asigna R. Y después pregunta R es menor que hip size. Y A de R, que es A de R en 10. ¿Es mayor que A de Largest? No. Entonces, large es distinto de I. A ver. Lo copié bien, ¿no? Pues, me pareció. Sí. A de R es 10. No es mayor que A de I. A ver, este hip size. A de L es A mayor. A de I. No. Entonces, a larges le asigna R3. Entonces. A ver. Me confundí. Bueno, hagamos este ejemplo y luego. Y luego retomemos ese ejemplo. Después vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver a poco. Ya. Estamos aquí. En 2. Aquí. ¿Cierto? Entonces. L. Es 2. Perdón. Ah, me confundí. Claro que estoy confundido. Sí, sí, sí. Ya. Bueno. I. Es 2. L. Es 4. R. Es 5. ¿Cierto? La primera pregunta. L. ¿Es menor o igual que hip size? Sí, es menor o igual. A de L. Que es 4. Es 14. ¿Sí? Sí. Es mayor que A de I. Que A de I es 4. Entonces esto es. True. Verdadero. Verdadero. Por lo tanto. Entramos. En esta. En este. If. Y a Largest. Se le asigna L. Entonces. Largest. Igual 4. ¿Sí? No voy a poner igual 4. Si no quieres voy a poner. Se le asigna 4. Ahí. ¿Sí? Pasamos al siguiente. R es menor que el hip size. Sí, es menor. Efectivamente. R vale 5. Y A de R es mayor que A de Largest. A de R. Y R es mayor que A de Largest. ¿Está bien? Sí. A de Largest es A de 4. Y esto es falso. Porque esta conducción no se cumple. A de 4 es 14. Por lo tanto. No se cumple. Y eso significa que. Largest. Pregunta. ¿Largest es distinto de I? Sí. Es distinto de I. Por lo tanto entramos. Intercambiamos A de I con A de Largest. Entonces. Exchange. Exchange. A de I con A de Largest. Y se llama A desde Largest. Ahora se va a llamar A4. ¿Cierto? Entonces nos queda. Vamos a copiar esto. ¿Cierto? 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 Entonces aquí nos queda. ¿Cierto? 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 Sí, entonces partimos L es 8 R es 9 y preguntamos ADL es mayor que aquí ADL es mayor que ADI es decir es 14 mayor que 2 es 14 mayor que 2 no, entonces A L es la asigna R ¿Sí? Entonces deja A L es igual luego entra aquí R es menor que Hipsize sí ADR que es está bien hay una cosa aquí cometí el error justamente el error que cometí por eso no me ha funcionado recién en el ejemplo quería darle este es I no es R me equivoco me equivoco es copiar por lo tanto Largest aquí es I que es 4 ahora pregunta específicamente es decir ADR es mayor que AD4 y eso no es así no es así ah sí es así perdón 4 y 8 por lo tanto aquí va a intercambiar ah no lo siento chicos tampoco hoy día no es mi mejor día esto implica AD9 es mayor que AD4 por lo tanto lo que hace que Largest ahora es 9 ¿sí? Largest es 9 y ahora Largest es distinto de I sí es distinto de I por lo tanto lo que va a hacer va a intercambiar Largest con S y lo que nos va a quedar finalmente volvemos a pegar para hacer el intercambio nos queda aquí 8 aquí 4 ¿sí? y se llama y ahí termina esta es la última llamada que hace porque en realidad el hijo izquierdo no existe y el hijo derecho tampoco existe para ese nodo y ahí termino lo que quería decir es que esto va descendiendo y lo ordena pero imagínense la primera llamada en este escenario si nosotros llamamos en este escenario tal cual como está aquí con el 4 como está aquí y lo llamamos desde A1 A,1 es decir desde el nodo raíz el L ADL vale 4 y el ADR vale 10 y esto va a preguntar aquí ADL es mayor que ADI no porque ADL es 4 este 16 después y por lo tanto al largest le asigna 1 ¿cierto? luego ADR es mayor que A de largest ADR es 10 10 es mayor que 16 no no entra y aquí pregunta ¿es largest distinto de I? no porque I largest sigue siendo 1 y no entra aquí por lo tanto no ejecuta ninguna de estas dos opciones y se queda tan tranquilo es decir esta función Max Keepify no construye un Max Keep completamente sino lo que hace es sencillamente verifica a un nivel si a un nivel la cosa está bien no sigue preguntando por lo tanto no nos sirve si en cambio como vimos en el ejemplo pregunta a un nivel y la cosa no está bien es decir no se cumple la propiedad de Max Keep localmente entonces ahí sigue avanzando hasta dejar todo su árbol bien pero no lo hace con todos si es que porque solamente pregunta a un nivel entonces eh antes de seguir avanzando la pregunta del millón es ¿cuál es el tiempo de ejecución o la complejidad algorítmica que equivalente forma de hablar de eh Max Keepify esa es la pregunta ¿cuál es el tiempo de ejecución ¿cómo podemos contestar esta pregunta? entonces la primera antes de contestar esta pregunta nos tenemos que decir bueno ¿cuál es el peor caso? ¿cuál es el peor caso? recuerden que yo tengo árbol que son de esta naturaleza debe ser así debe ser así entonces veamos este caso por ejemplo así como está así como lo voy llenando ¿cierto? y siempre voy tratando de hacer un árbol completo pero no siempre resulta y podría darse el caso que tengo por ejemplo en este caso aquí me voy a pintar tengo un nivel más en el lado izquierdo que en el suelo izquierdo que en el suelo derecho ¿por qué? porque se dio así aquí tengo estos no las hojas es esta ¿cuántas son en verde? ¿cuántas son? son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿cierto? son 8 hojas en el subárbol izquierdo en el otro tengo 4 ¿cierto? pero ustedes se fijan en el subárbol en el subárbol y no voy a marcar así aquí tengo tengo eh tengo 8 más 4 12 más 2 14 15 no y en el subárbol derecho tengo 4 6 7 y en total este árbol tiene 22 ¿está bien esto? tiene sí, claro tiene 22 tiene 23 n es igual a 23 ¿sí? entonces aproximadamente podemos decir dado que el subárbol izquierdo tiene un nivel más que el subárbol derecho este aquí el n i pongo el i de izquierdo ¿no? n sub i que sería nodos subárbol su árbol tiene 15 no ya este n sub i y este es n d entonces n sub i es aproximadamente 2 n tercios y n sub d es aproximadamente n lo pueden demostrar no lo voy a hacer esto solamente para que ustedes lo vean que eso sea así y bueno es la digamos las cosas que son poco intuitivas de estos fenómenos exponenciales porque el lado izquierdo lo único que tenemos es un nivel más pero por cada nodo al mismo nivel tengo el doble se ha duplicado por lo tanto eso ya significa que en su globalidad el subardo izquierdo tiene dos tercios del total de nodos del árbol completo solamente por tener un nivel más completo que el subardo derecho entonces ustedes se fijan esto esto de acá si se llama en el si se llama la función aquí en la raíz y se va por el lado izquierdo se llama recursivamente por el lado izquierdo se viene por aquí y se viene por el lado izquierdo y se llama recursivamente y así sigue bajando entonces uno dice perfecto esto esto tiene un tiempo de ejecución que es menor o igual a t de dos n tercios y todo lo demás son preguntas si no else etc y eso tiene tiempo constante por lo tanto el este ¿están de acuerdo que es el tiempo de ejecución de más Kipify? ¿cierto? entonces esto pregunta ¿cuál es el tiempo de ejecución de esto? TDN ¿Quién se atreve a participar? a ver en términos intuitivos ¿se acuerdan de búsqueda binaria? hay una persona que por el chat quiere participar segundo caso tenemos maestro ya sí con K igual a cuánto o sea dice el segundo caso dice Ignacio a ver veamos es que Ignacio lo que dice dice el método maestro es decir tenemos una recurrencia de la forma A T N partido por B ¿cierto? por lo tanto A vale en este caso 1 y B es igual a 3 medios ¿sí? por lo tanto tenemos que N elevado al logaritmo en base 3 medios de A de 1 es igual N a la 0 ¿cierto? que es 1 ¿sí? y F de N es estoy buscando el método maestro no me acuerdo es O no sé si es O voy a revisar me apunte de un segundo para hacerlo de forma más precisa el caso el caso 2 F de N es O de N elevado a logaritmo en base B de A menos un epsilon con un epsilon mayor que 0 por lo tanto no es el caso 2 ah no estoy viendo el caso 1 perdón 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 me equivoqué Ignacio por el logaritmo de la K de N ya con K mayor o igual a 0 puede ser 0 entonces esto es efectivamente el caso 1 caso 2 perdón con K igual 0 te explica que T de N es entonces T logaritmo de N si T de N si es que hubiese una igualdad pero esto es hay un menor igual aquí al haber este menor igual por lo tanto no podemos afirmar que es T sino que esto es O o lo que ya esa es la manera así mecánica yo no pienso mucho sino que aplico los conceptos y me doy cuenta que esto se comporta de la forma del método maestro y lo puedo y lo puedo y lo puedo resolver sí perfecto nada malo con eso pero a mí me gustaría aplicar un poco más la intuición porque la intuición es algo que a ustedes les va a quedar si yo tengo un problema y ese problema lo estoy partiendo en una mitad ¿cierto? y desecho la otra mitad y me quedo con una de las dos mitades como el caso de la búsqueda binaria es decir mi problema lo estoy dividiendo por dos por dos por dos por dos por dos ¿cuántas veces puedo dividirlo por dos? a un problema de tamaño n lo puedo dividir logaritmo en base 2 de n ¿cierto? no puedo dividirlo más veces si yo lo divido por un número en este caso es tres medios ¿verdad? lo mismo es un número mayor que uno si divido por un número mayor que uno siempre estoy reduciendo el problema y voy a llegar a un caso lo hermico distinta base pero lo que estoy haciendo aquí fíjense ustedes es que yo divido mi problema si bien es cierto no en proporciones iguales sino en proporciones desiguales pero eso significa dividir mi problema significa que estoy dividiendo por un número mayor que uno por lo tanto y cada vez voy reduciendo mi problema dividiendo por un número similar por lo tanto siempre es lo n el tiempo de ejecución es decir si yo miro una 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 relación de recursividad con esta expresión del tiempo de ejecución dado que siempre estoy dividiendo mi problema en un número mayor que uno y no lo estoy aumentando porque no tengo un número que multiplique aquí no tengo ningún número que amplifique esta que se llama recursiva sino que yo divido por tres medios y el resto el tercio que sobra lo desecho por tanto en ese caso siempre y además el tiempo de ejecución que viene acá es constante en esta situación muy ideal es logaritmo yo quiero que ustedes vean un problema vean una situación vean un algoritmo digan a ver ¿qué estoy haciendo? estoy dividiendo de llamadas recursivas que son las más difíciles de analizar porque las ochas es solamente contar analicen el código o en este caso el pseudocódigo que es lo mismo y tiene una llamada recursiva que en este caso está dividiendo por tres medios o está dividiendo por el número que sea y la otra mitad y el otro resto lo desecha y el tiempo es este de aquí es constante entonces eso es logarítmico eso es logarítmico y básicamente es porque lo único que influye es el tamaño del árbol que es logarítmico ¿no? sí por lo tanto Max Heapify tiene tiempo de ejecución logarítmica bien se me pasó la hora ya estamos son la una voy a dejar la clase hasta aquí vamos a seguir el martes con esto aún no llegamos al algoritmo de ordenamiento Heapsort aún no hemos hecho un procedimiento que nos permita construir un Mask Heap completo eso lo vamos a hacer la próxima clase y vamos a retomar desde aquí voy a tener la grabación y y aquí